Es una súplica de amor, es un llamado a mi señor, algo en mi está cambiando Y no lo puedo imaginar, no pensé que me iba a pasar señor, me estoy enamorando Y es una súplica de amor y ruego al cielo a mi señor, que calme ya mi corazón, o que haga algo Pero su forma de pensar y esas ganas de predicar, a mi me están enamorando Y es una súplica de amor y ruego al cielo a mi señor, que calme ya mi corazón, o que haga algo Pero la veo predicar, mis pies empiezan a temblar, ay Dios, se está complicando Es una súplica de amor Es una súplica de amor, y más que nadie tu señor, sabes cuánto he estado esperando Una mujer que quiera amar, que busque siempre santidad, y luchar juntos por las almas Pero yo quiero aclarar, si ella de ti me va a alejar ese amor, no quiero aceptarlo Y es una súplica de amor y ruego al cielo a mi señor, que calme ya mi corazón, o que haga algo Pero la veo predicar, mis pies empiezan a temblar, ay Dios, se está complicando Y es una súplica de amor y ruego al cielo a mi señor, que calme ya mi corazón, o por favor que haga algo Pero su forma de pensar y esas ganas de predicar, a mi me están enamorando Y es una súplica de amor Y es una súplica de amor